¡Devante la mano los solteros arriba, arriba, arriba! ¡Solteros arriba, solteros arriba, solteras arriba, solteras arriba, vamos arriba yo! ¡Así me gusta! ¡Suele, dice! ¡Solteros arriba, vamos arriba! ¡Uy, uy, un dispar! ¡Saltamos, saltamos, 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 saltamos arriba! ¡Vaya! ¡Ahora sí, Juanita! ¡Eso! ¡Segura pista! ¡Con los pavos del Perú! ¡Saltamos, saltamos, saltamos, arriba! ¡Vamos, Iguanita! ¡Eso, susitos! ¡Ahora sí, Juanita! ¡Oh, oh, oh, yellow, jodas, jodas! ¡Eso, susitos! ¡Eso, susitos! Y que pasó con las chicas arriba, vamos con las palmas arriba Ahora sí cantamos todos, que se escuchen todo el estallo, que se escuchen tantas bailas Hasta Talavera de la Reina Vamos a ver cómo lo cantan las chicas, los chicos, por el aniversario de San Perón ¡Como dicen! Vengo sotirito, vengo casado, vengo sotirito, vengo casado Casado vamos baila, casado vamos baila Vengo sotirito, vengo casado, vengo casado, vengo sotirito, vengo casado, vengo besado ¡Oh, casa! ¡Casa, vamos, vamos, baila! ¡Qué afequiquiquimán! ¡Casa, vamos, baila! ¡Qué afequiquimán! ¡Casa! ¡Andamos, andamos, andamos, andamos! ¡A bailar! ¡Más carajo, carajo! ¡Más carajo, carajo! ¡Andamos, vamos! ¡Gracias! 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 A ver mis queridos amigos de San Jerónimo, ¿se cansaron? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, para despedirnos... ¡Gracias! Para despedirnos los saludos... Y las palmas arriba, las palmas arriba ¿Qué pasó con las palmas? ¿Quieren seguir cantando? Vamos a seguir arriba con las palmas Nos faltan todavía muchos temas Vamos a cantar este cartaboyito que Seguramente te trae muchos recuerdos Flor Cautivadora Para todos ustedes A ver chicas, chicas, chicas ¡Una bulla! ¿Dónde están los hinchas de los apus? ¿Dónde están las palmas más alegres? Y el de Carnavalito para ustedes, con cariño ¡Suena, suena!